¿Por qué no hay muchas motocicletas en Nueva York? Dicen, ¿por qué no sales en los videos? ¿Cuál de las ciudades europeas te gustó más? Me preguntan si traería a mi familia a vivir a Nueva York Este es genial porque me la preguntan cada dos por tres ¿Cómo? ¿Si soy ilegal o legal? ¿Si soy residente o no residente? ¿Cómo saqué los papeles? Me preguntaron algo que me gusta coleccionar Y como siempre he viajado, poco presupuesto, nunca tenía mochilas grandes Así que, pues, es algo lindo y funcional Me sirve para gastar en el país y para coleccionar Tengo como 40 países acá Y me gustaría tener todos los países del mundo Dicen, ¿por qué no sales en los videos? Porque soy enferma Eh, pues, para todos los que me preguntan por Megan No salen en los videos porque ya está ocupada Tiene su trabajo, así que no puede grabar cuando yo grabo Que es normalmente 10 semanas Oye, nos vamos a... nos vamos a Harlem Y para continuar con esta ronda de preguntas que me han hecho en Instagram Y en YouTube Para todas las personas que están interesadas en el clima y en hospedaje Creo que en la guía que hicimos la vez pasada La mega guía que hice en video Que la pueden encontrar en la descripción Tanto escrita como en video Aparte de itinerarios Responde todas esas preguntas bastante bien Así que vayan a la descripción y la pueden descargar O la pueden mirar Ahora sí Hoy día es feriado Es el día del trabajo del trabajador Labor Day que le dicen Así que está tranquila la calle Tenemos una hora de viaje hasta Harlem Me preguntan pues si considero que he mostrado todo en Nueva York O creen que me falta algo Yo creo que me falta un montón de cosas La ciudad es gigante Y todavía no le hago honor a todo lo que es la ciudad En diversidad, en barrios, en historia Así que esperen más Y más de Estados Unidos también Me han hecho preguntas súper buenas Algunas incómodas Pero vamos a tratar de responder todas ¿Cuál es el video que te cambió la vida? Y si piensas seguir en esto haciendo video Yo creo que dos Pues ustedes me habrán conocido por diferentes videos Me pueden comentar con cuál video me conocieron Pero yo creo que el de mi pobre angelito Que me asustó la cantidad de gente que me trajo y de vistas En un solo día Y el de Liana De la chica que saca Piojos en Nueva York Que salió en todos los medios panohablantes Creo que del mundo Jamás supe que un video mío O un video en YouTube Puede tener la repercusión que tuvo ese video El de Liana Que ahorita tiene 3 millones de visitas En septiembre Y estamos a 30 grados ¡Maravilla! ¿Cuál de las ciudades europeas te gustó más en tu última visita? Yo hasta ahorita no puedo olvidar la magia de París París me encantó Yo solo espero que el verano no se vaya en Nueva York La diferencia entre el verano y el invierno es notable En actividades, en humor, en actitud, en todo Y me preguntan quién es mi editor Si yo soy el que edita todo Si yo soy el que edita el 99.9% de las cosas A veces me ayuda mi colega Piero Mi amigo que trabaja conmigo Pero normalmente soy yo Y si no he tenido problemas al grabar con alguien Creo que el 99% de las veces que he grabado en la calle No he tenido problemas Es más, la gente le gusta, creo O es una ciudad que está acostumbrada a ser grabada O ver cámaras en la calle Aquí es donde hacen kayak en el río Hudson ¿Ven? Ahí todas las cositas amarillas haciendo kayak El día también está precioso, ¿ven? Y si vienen ahorita para septiembre, octubre Yo creo que todavía se puede Por favor manejen bicicleta por el lado oeste de la isla de Manhattan Esta ciclovía que está pegadita al Hudson River Park Me lo van a agradecer Es preciosa Y pueden irse hasta Harlan manejando Que eso es ahora lo que estoy haciendo Yéndome toda esta ciclovía hasta Harlan Hasta la 130 tengo que llegar Se olviden, ¿ven? Preciosa Al costado del agua van a estar todo el día Hemos llegado Primera vez que estoy aquí Estamos en la 130 El lado oeste En el Columbia Business School Y esta es la sorpresa que le tengo, ¿ven? Hemos recorrido, no sé si se ve 20 kilómetros ahí Yo creo que es el chico que está arriba, ¿ven? Al que venimos a conocer ¿Estás ocupado? Ven ahí Se llama Ángel Es un artista Que ha venido a pintar acá en Nueva York Ya va a terminar, ¿no? Me quedan un par de cosas ¿Cómo está? Qué trabajo, ¿eh? ¿Cuándo te has demorado? Él es Ángel, pues sí Es la sorpresa que les tengo, chicos Artista urbano ¿Así se dice artista urbano? Sí, artista urbano Sí, artista urbano Porque suena como a reggaetonero ¿Qué has venido a hacer a Nueva York? He venido a hacer aquí un mural Bastante grande Cinco plantas ¿De qué parte de España eres? De Murcia Y has venido solamente a Nueva York para hacer el mural Sí Bueno, y ya conocer la ciudad Ya que estoy aquí Ya que estás acá Claro ¿Cómo te contactaron? Me contactaron a través de Instagram Por una plataforma que se llama Wallspace Y a través de allí presenté la propuesta Le gustó Reuniones Videollamadas ¿Cómo fue con el tema del diseño? Que eso me pareció súper interesante El diseño yo lo hice Normalmente cuando Cuando hago algún proyecto en Europa Tú presentas el diseño Y esto lo pueden coger o no Y ya a raíz de ahí Pues tú haces el presupuesto Claro y tal Pero aquí lo que hice fue Lo mismo que allí Hice el diseño Y una vez que tenía el diseño hecho Pues me dijeron Ah, vale Ya he hecho el diseño para este proyecto Pues entonces te lo vamos a pagar ya Y eso es flipante Eso es una cosa que no No importaba si te lo aceptaban o no No, no, no Claro Yo ya había hecho un trabajo Entonces Desde el primer momento que yo levanto la mano Para hacer un trabajo Ya estaban pagándome ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está lindo ¿Le gustó o no? Un rainbow ¿Qué es rainbow? Un rainbow Un arco iris Un arco iris Mira, está lindo ¿Pero no fueron ustedes todos los pintaron? Él, él solo Yo venía a grabarlo Nada más Ay, pero tú tienes arte Sí, ¿no? Está lindo No, le da cosas al bloque Le da vida, ¿no? Le da vida Tienes que subirte en algo Para subir Llegaste allá arriba Y no te da marea Yo me subo allá arriba Y me da vértigo ¿Quieres subir? Ay, ni loca Yo no puedo subir alto Me da vértigo Gracias Chao Chao Ya me da miedo Ni siquiera Estamos arriba Y estoy ya Ahora sí ¿Cuánto cuesta alquilar en estas vainas? Creo que costó como 2.500 por 7 días ¿Esto? Sí Pero ahí en mi ciudad son 60 o 70 al día Más luego el porte Que el porte ida y vuelta normalmente son 120 ida y vuelta 60 ida y 60 vueltas El video no era que yo suba Pero bueno Me hace una oportunidad única Que no sé si voy a subir nuevamente Seguimos subiendo todavía Sí, sí, estamos subiendo ¿Y en la parte de arriba? No lo habían terminado ya Pero es para que vean la... ¿Nunca te ha pasado nada? No Bueno, me pueden anteceder Más o menos ¿Cuánto es el espacio que estás pintando ahorita? Son unos 80 metros cuadrados ¿En cuántos días lo estás haciendo? En 7 Y más o menos ¿Cuánto cobras por una vaina así? Uno Increíble la experiencia de subirse a esas gruguitas ¿Ven? Me dio un cagazo La verdad que tengo un poco de miedo a las alturas Pero la experiencia nueva Cualquier cosa que quieran saber sobre Ángel El murciano súper buena onda Pues va a dejar su Instagram en la descripción Si le quieren contratar O solamente conectar con él Hay que tener bravura, valentía Para trabajar a esas alturas Yo la verdad Me quedo haciendo videos Es mi bicicleta Miren qué bonito Ustedes me reclaman lugares nuevos Y la parte oeste Aquí en el Hudson Es una maravilla ¿Ven? Está hermoso Está lindo Ay, ay, ay ¿Qué país? Continuemos con las preguntas ¿Qué país te gustaría conocer ahora mismo? La tengo clara hace tiempo Cuba, Japón Y me gustaría ir muchísimo a Puerto Rico Creo que Puerto Rico va a ser primero ¿Qué es lo más retador que te ha pasado en este año? Como estoy creciendo como creador Creo que lo más retador ha sido contratar gente En el sentido de que durante el proceso de nuestra vida Siempre en algún momento vamos a crear cosas No siempre contenido Sino que cualquier cosa Y cuando uno va creciendo en este ámbito de la vida Pues es muy complicado soltar Delegar Y con el tema de esto de creación también es así Porque en algún momento te vas a dar cuenta Que no eres suficiente para realizar ciertas tareas Y tienes que comenzar a delegar Y ya somos en mi equipo Somos tres, conmigo cuatro Entonces saber cómo tratar a la gente Pues nunca me ha gustado hablarle mal a nadie Saber expresarme de la mejor manera para que me puedan entender Saber delegar ciertas cosas que yo no tendría que hacer Para poder seguir creando Y poder darle más contenido Que es al final lo que yo amo y me gusta Entonces he aprendido a hacer eso Ha sido un reto gigante Pero creo que lo estoy logrando de a poquito Y nada, ha sido lo más complicado Y lo más lindo también Porque siento que estoy creciendo también como persona Pues al final Y es tan lindo como esta vista, ¿eh? Miren ahí, estamos con todo el agua acá Ciclovía acá atrás Ahí está Pikachu Nueva Jersey con todo Y ahí hay un buque gigante pasando hace rato Y el sol a pleno, ¿eh? Esta zona está llena de lugares Es espectacular Sin tus caderas No puedo cantar Y algo más, ¿eh? Con esto de contratar personas Y delegar Siempre trato de contratar A alguien que sepa más que yo Así que mi consejo es que siempre van a tener que Contraten a alguien que sepa más que ustedes Miren, ¿eh? Esto de aquí es súper chévere A la izquierda están los edificios Los rascacielos Y estamos manejando bici debajo de un puente Hoy día hemos estado con una suerte rara, ¿ven? Me olvidé mi dron Y me olvidé la otra batería de la cámara Así que vamos a Vamos a tener que grabar hasta que se muera la batería ¿Ves? Falta Poco igual ¿Ven qué loco este muelle, ven? Y pueden caminar hasta el fondo Ahora sí, ¿eh? Sigamos con las preguntas ¿Por qué el nombre? Resilentos Nació de mi viaje en auto por Sudamérica en el 2019 Yo apoyaba una organización que ayudaba a niños con cáncer Entonces viajé para recabar fondos Y tener la experiencia de viajar en un Volkswagen muy antiguo por Sudamérica Logré la experiencia, recaudé un poco de plata Y mi carro me di cuenta que solamente iba a 60 km por hora Si no, el motor recalentaba Así que le puse al proyecto Resiliencia Y éramos los lentos Así que pegó en Resilentos Y así quedó Quedó para Nueva York Pensé cambiarme de nombre a Nueva York Pero nunca se me ocurrió nada mejor Así que quedó como Resilento Miren esta vista, ¿eh? Miren, ¿vieron o no? Esta tablita que aparece de surf Creo que es para la gente que pesca, ¿eh? Me parece Hay más, mira, acá tienen un cafecito Hay sillas por todos lados Tienen tremenda vista, ¿ven? El nombre de este muelle es el Muelle I, Pierre I O la calle 70 Lo pueden encontrar Al oeste Bien, bien pegado al río Ahora se viene una pregunta más picante ¿Cuál fue el choque cultural más grande que has tenido aquí? Yo creo que fue la seguridad y el trato con las personas En tema de la seguridad les digo por qué Porque yo cuando vivía en Perú Normalicé ciertas cosas que no son normales aquí El tema de esconder el teléfono, pues Entonces me di cuenta, pues, que ciertos comportamientos que yo tenía Eran medio exagerados Incluso aquí en Nueva York Que es una ciudad, pues, que no está considerada Para muchos extremadamente segura Pues yo me siento acá, pues, muy libre Muy tranquilo De sacar mis cámaras Mi teléfono Y con la gente, pues, claro El trato con la gente es muy diferente Al trato que tenía con mi gente en Perú, ¿no? Acá es un poco más frío Más distante No llega a ser Alemania Pero es completamente diferente El tema de la amistad es diferente Aquí editando el video, pues, esta parte también Es que los latinos nos entendemos con quecos Decimos en Perú Mímicas Hacemos un... Algo así y te entienden Cada país tiene su queco diferente Cada país tiene su mímica diferente Que significa cosas diferentes Y es alucinante Algo que aquí yo creo que les cuesta entender Cuando uno hace... Son códigos De enseñanza Para sobrevivir Son dos choques Creo que los principales Que he tenido aquí Hay más Estamos en Artichoke Aquí en Chelsea A ver, continuemos con ¿Piensas volver al Perú? ¿Y planeas quedarte en Nueva York para siempre? Yo siempre he hablado con Megan Que nos encantaría volver a Perú En caso que tengamos una familia Yo sé que ustedes tienen Pues, qué locos Que van a volver a Perú Como una familia Pues, le hemos hablado Y nos encantaría La verdad Es decisión de los dos Pero sabemos, pues Que tenemos que ver Lo positivo, lo negativo Los pros y los contras De la decisión Y si planean Quiero ir a Nueva York para siempre Pues, la verdad Uno nunca sabe Con el tema de Perú Y Nueva York Uno nunca sabe Así que Dejamos siempre Las posibilidades abiertas Lo que a mí me encantaría Y sería ideal Tener un negocio En los dos lugares Para tener una excusa Tangible De volver siempre No solamente por ocio Sino que también por trabajo Ese sería el ideal ¿En qué otro estado Te gustaría vivir? No sé si estado Pero en la otra costa Me gustó mucho vivir En la otra costa Así que me gustaría Como que regresar A experimentar Esa parte de la vida ¿Te sentiste discriminado Por ser latino en USA? Jamás Te lo juro Hasta ahorita jamás Tenía la suerte De no serlo Felizmente Y en esta ciudad Menos Mira, ya me pisa Se acabó David, gracias De nada Nos vemos No saben lo grande Que son estas pizzas Dirty Chow Lo que me dijo David Es que Si te sientas en la barra O en las mesas Te cobran 10 por pedazo 10 Y si lo pides Para llevar 6 o 7 Nunca había Experimentado Despedida Porque no hay muchas motocicletas En Nueva York Y lo que leí O estuve leyendo Pues un video completo Uno Es porque el garaje es caro Y dejarlo en la calle Te lo pueden dañar Segundo Es por el frío También Entonces Mucha gente no quiere Estar al interperie Con las motos Pero si hay Lo que he visto Si hay motos Pero no a lo que estamos acostumbrados Y otra de las cosas también Es que pues Imagínense El tráfico Aquí es medio loco También Un poco peligroso Dicen Para que vean Que los estándares acá Son completamente diferentes Y lo otro también Es que el transporte público Acá es maravilloso Pues no Salvo que sea por hobby Por ocio Por no es necesario Para transportarte Porque acá tienes Buses Tren Y otras cosas Que hace que las motos No sean necesarias Y otra de las cosas Que nosotros estamos acostumbrados De las motos Es que se metan Por cualquier lado Que no respeten Absolutamente nada Y la verdad Que aquí Lo que he visto Una moto Es un auto más Tienen que ir En la misma línea De los autos No se pueden meter Por todos lados Entonces Pues se hacen menos eficientes Porque solamente Puedes llevar a dos personas ¿No? Muchas preguntas Fueron sobre trabajo Y Nueva York Es una ciudad gigante Cosmopolita Y capitalista al mando Lo mejor que pueden hacer Aquí es llegar En primavera A verano Donde el trabajo Yo creo Que abunda Más en servicio Muchísimo más En servicio Esta pregunta es buenísima Me preguntan si traería A mi familia A vivir a Nueva York Chicos Hasta que se acaba La batería de la cámara Literalmente está en rojo Así que Y la cuestión Que yo siempre digo Es esta Yo no puedo decidir Por otras personas La verdad Esta ciudad Para mí es Increíble para vivir Pero yo sé que no le puede gustar A todos No es para todas Las personalidades No todos buscamos lo mismo Mis hermanos Tienen otras edades Y están buscando ya otra cosa Tienen familias Y quizás quieren tranquilidad Y acá es complicado Si no tienes dinero Encontrar tranquilidad Si los traería Y que ellos decían Por sí mismos Si algún día podría Si se quieren quedar O no En este país O quieren ir y venir Quizás como yo quiero hacer Es decisión de ellos Pero si los traería Para mostrarles la ciudad Pues que me abrió Las puertas al mundo Y que me hizo enamorarme De nuevo De la creación de contenido Y este es genial Porque me la preguntan Cada dos por tres Y es para gente nueva Que no saben Que recién mira mi canal O quizás se han topado Con este video De casualidad Cómo Si soy Ilegal o legal Si soy residente O no residente Cómo saqué los papeles Esa es la pregunta Que todo el mundo Se hace conmigo Para los que no saben Pues yo tengo una esposa Y tengo un video De mi casamiento Aquí en Nueva York Yo puedo entrar Y salir del país Así que soy residente temporal De Estados Unidos Después te vuelves permanente Y después te vuelves ciudadano Algo así es la movida La verdad que no les puedo Explicar muy bien Yo soy el peor Para aconsejarles Sobre todo esto En migración Nosotros por hacerlo Sin abogado Algún día voy a contar Esa historia La cagamos horrible Que mi proceso Se desmoró muchísimo Más de lo que Debió desmorarse Pero bueno ¿Cuál es tu lugar favorito En Nueva York? Pues Dumbo ¿Cuál fue tu motivación Para crear el canal de YouTube? Y yo creo que mostrarle Mis viajes a mis amigos Y mi familia Es que no tenían la posibilidad De viajar como yo lo tenía Cómo iniciar en YouTube Tienes que subir el video No importa cómo lo subas De qué tema hables Tienes que subir tu primer video Y romper ese límite De la vergüenza De la pena Porque eso es lo más complicado Pensar que ¿Quién me va a ver? ¿A quién le va a interesar Lo que hablo? Y la última pregunta Que me pareció bastante interesante Es ¿Cuál fue la peor ilusión De un turista Al llegar a Nueva York? Y me pasó ahora último Que yo me he vuelto El alcalde de Nueva York Donde las quejas llegan Me dijo Todo lo que yo ya sé Que está mal en Nueva York Que el salvo es sucio Es antiguo Las calles son media sucias Depende por donde camines también Pero todas las cosas Y falencias que tiene la ciudad Que uno ya sabía Por eso yo siempre digo Si uno quiere encontrar Southways mega modernos Ciudades mega limpias Y una ciudad sin ratas Ni cucarachas Pues Nueva York no lo es Quizás el avión Lo tienes que tomar a Dubai O algún lugar parecido Si quieres una ciudad Con diversidad Con locura Con vistas espectaculares Con Dumbo Williamsburg Manhattan Rascacielos Y cosas así Esta ciudad es espectacular Todo va a depender De qué ángulo mires la ciudad Y qué experiencia Te quieras llevar Muchas gracias por ver este video Si quieren hacerme más preguntas Ya saben dónde estoy Un abrazo y beso para todos Y nos vemos en el siguiente video Dale me gusta Suscríbanse Y toda esa vaina Por favor ¡Gracias por ver este video!